¡Gracias! ¿Sí? Espero no defraudaros porque es de las cosas que más rabia me dan en la vida, pero creo que esta noche va a ser muy especial. Ahí lo dejo. Bueno, mira, vamos a empezar ya. Pedro Sánchez, alias Pedro Cop, desde ayer, ¿sabes? ¿Cómo andabas, si no? Sí. Pacta conmigo o te arranco la cabeza. Pacta conmigo o te arranco. Mira, me mola, me gustaría la negociación es así, ¿sabes? ¿Viene Pedro Cop? ¡Hostia, todo el mundo acojonado! Bueno, Pedro Cop, Pedro Sánchez, tiene desde ayer una misión del rey. Una misión del rey. ¿Eh? Te levantas ya de otra manera por la mañana, ¿eh? ¿Dónde vas, cariño? Que tengo una misión del rey. ¡Traed mi caballo! Bien, tiene la misión del rey... No tienes caballo. Tiene bastantes burros. Bueno, a ver, 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 a ver. Es que no he calentado. Salió un frío. Tiene la misión de conformar un nuevo gobierno. Te digo una cosa. A mí me manda una misión el rey y lo primero que hago es vestirme de bosquetero para luchar contra Susana Díaz, ¿sabes? Mi lady. Bien, eh... Pedro Sánchez ha dicho que hará lo posible y que va a pactar con izquierda, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Todo, todo, todo el arco. Todo. ¿Querda, derecha? Sí. Ya comentábamos ayer en este mismo programa. Ha pedido un mes para hablar. Le dijimos tranquilo, tómate el tiempo que quieras. Prisa no hay. Si hemos llegado hasta aquí podemos llegar un poquito más lejos. Entonces, bueno, Rajoy le ha regalado un libro titulado ¿Cómo perder un mes en solo 30 días? Pedro, 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 Pedro. Pedro va a hablar con todos. Con todos, eh. Los diputados irán por la calle, tranquilos, a su bola y les saldrá de la esquina Pedro Sánchez ¿Pactamos? Y ajo, hostia. ¿Pactamos aquí que no lo vea nadie, tú y yo? No, es que yo soy del PP. Bueno, permítame que insista. No, bueno. Permítame. Está contento con su compañía. Pero claro, no puede hablar con todos los grupos parlamentarios a la vez. No puedes. Tienes que hacerte un simeone, partido a partido. Va a ser difícil porque todos los partidos se están jugando al teto. Si no pactamos, yo te veto. Pensabais otra cosa. Sí. Enfermos. Bien. Las negociaciones van a ser muy tensas, de verdad. Esto va a ser más tenso. Bueno, Telecinco ya compara los derechos y van a hacer Pactame Deluxe. Sí. Pactame Deluxe, todos juntos. Sí. Pedro será Paz Padilla. Es fácil, solo tienes que quitarle la última letra a toda la palabra que tenga un plural. Entonces, Rivera será Kiko Matamoros y Pablo Iglesias será Belén Esteban. Yo por la izquierda mato. Errejón, cómete el pollo. Chiste, Errejón. Gracias. Bien. Si Pedro Sánchez consigue poner de acuerdo a izquierdas y derechas, que esto es para verlo, es para coger una silla y sentarte para mirarlo con pipas, ¿eh? Y ve, mira, mira lo que hacen, mira lo que hacen. Será el primer gobierno de izquierchas. Izquierdas y derechas. Izquierchas. Esto es siempre innovando en España, joder. Van a venir otros países a verlo. ¿Cómo lo habéis hecho? No lo sabemos. Vamos a pasar de un gobierno de un partido popular a un gobierno bipolar. Bueno. ¿Qué hemos estado pensando? Y creemos que el candidato ideal para ese partido sería una mezcla entre izquierda y derecha. Conservador, pero progresista. Ni muy mayor, ni muy niño. Un viejoven. Sería este, más o menos. Errejón. Ahí está. Otro más. Otro más. Dos. No. Es broma, es broma. Es para que Errejón vea cómo le quedará la barba cuando sea mayor, ¿sabes? De aquí mucho tiempo. Pero es que Mariano, Mariano, Mariano Rajoy, ¿eh? Lo ha puesto difícil. Es un hombre que sabe perfectamente cuándo no hay que actuar. Siempre. No dudas, no dudas. No sé si actuar o no. Siempre. Ya está, se acaba el problema. Es la táctica del Percebe gallego. No. No hacer nada hasta que pase la marea. ¿Te casas así? La marea. Va. Está bien. Tú coges a Mariano y lo hueles y huele a mar. Con unos silillos de pastilina. A ver, la estrategia del PP, ya sabemos la que es. Bueno, también es lícita, ¿eh? Cuidado. Es esperar a que se peleen todos los demás, se repitan elecciones, que nos hacen mucha ilusión a todos, y así robas votos a ciudadanos. Sí, no te habías... Claro, soy analista, ¿eh? ¿Por qué te crees que voy con traje? Ah. Por cierto, que ayer Ana Pastor, la ministra de Fomento, no la presentadora, tuvo un lapsus en la radio y hablando del PP de Valencia dijo esto. Venga, escúchame. Es incompatible estar en política y ser honrado. Un descuido. No, 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 un descuido lo tiene cualquiera, como lo del PP de Valencia. Pues es un descuido, un poquito continuado, pero un descuido. Un descuido lleva a otro, un descuido lleva a otro, lleva a otro. Y ya para qué lo vas a hacer bien si ya vienes de hacerlo mal. Es que hay que estar ahí, hay que estar ahí los sitios. Bueno, que la situación política actual se puede explicar con las películas nominadas a los huellas de este año. Ya verás, voy a intentar resumirlo. Mira, por ejemplo, Pedro Sánchez ha pasado de ser el desconocido a el negociador, ¿vale? Para gobernar, para gobernar busca desesperadamente a la novia. Podemos o Ciudadanos. Ciudadanos no pactará a cambio de nada. Y Pablo Iglesias está pensando, esta puede ser mi gran noche. A todo esto, Rajoy está tramando la manera de no ir a la oposición porque nadie quiere la noche. Un pacto PSOE-PP es casi imposible. Sería como ver palmeras en la nieve. ¿Te ha gustado? Bueno, en fin, hablando de pelis, que por cierto vamos a ir a los Goya con Jimo, vamos a mandar a nuestro mejor reportero a los Goya. Bien, bueno, es que solo tenemos uno, ¿eh? Entonces, no sé si te has enterado de que el Papa Francisco actuará en una película. Lo está pensando. Sí, está pensando. Y eso lo han pedido. Se va a interpretar a él mismo en una peli religiosa orientada a niños. La Iglesia se está modernizando. Te digo una cosa, dentro de nada, de pasar el cepillo en misa, lo van a llamar crowdfunding. Espérate, ¿eh? Porque lo es un poquito también, ¿eh? ¿Y qué me llevo yo a cambio? Una estampita. Bueno, igual el Papa le coge el gusanillo, se ve enrollado el hombre, se hace actor. ¿Qué sé yo? Es argentino. Yo no, yo no, a ver. Lo veo en una de Almodóvar, por ejemplo. Papa, luz y boom y otros papas del montón, ¿sabes? No, yo creo que... No, en serio. A ver, mira. Me voy a arriesgar, ¿vale? Yo creo que el género por excelencia del Papa, si quieres cambiar, Papa, si usted quiere sorprender, pásese a la acción. A la acción. Los papas son como James Bond, tienen un número en el nombre. Les dan coches especiales. Pueden disparar. No lo han hecho nunca, pero pueden. Están súper equipados. Nunca han visto a su jefe. ¡Ah! Pero saben que está ahí. ¿Son agentes o no son agentes? El día menos pensado sale el Papa y dice, mi nombre es Cisco, Francisco. Les danse. Gracias por ver el video.